...patriotas latinoamericanos, caribeños y al pueblo de Barquecimiento, un saludo Antigua y Barbuda, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, un saludo a la patria bolivariana, en nombre del comandante presidente Hugo Chávez, del gobierno bolivariano, del pueblo venezolano, en nombre de nuestro pueblo, le damos la más cordial bienvenida, damos por inaugurados esta cuarta edición de los Juegos del Alba. Saludos compatriotas. ¿Es tartamudo o está borracho? A lo mejor la cocaína que usa está un poco pasada, no lo sé. Bernardo Jurado, ¿quién es Elías Agua? Elías Agua es un lambarero, un ladrón de caminos, que es este caballero que se llama Elías José Agua Milano, mejor conocido como Abigail, aquí tengo el número de cédula, pero eso no es problema, nacido en Caucagua. En el año 88, Oscar, se incorporó a la Unión de Jóvenes Revolucionarios, que es una fachada semilegal del grupo Bandera Roja, que es un grupo terrorista urbano. En diciembre del 89 pasa a ser clandestino con el grupo terrorista Bandera Roja, porque ya Bandera Roja da un paso al frente y se convierte en terrorista. Pero Bandera Roja rompió con Chávez después de estar en la oposición. Pero eso son cuestiones de esos amores truculentos entre los izquierdistas y los comunistas. Tú sabes, yo esos códigos no los entiendo. En el año 90, realiza la pasantía de un mes en el frente guerrillero Américo Silva, y al bajar de las montañas de Turimiquiri pasa a las brigadas de autodefensa. Luego, este hombre ha robado bancos, este hombre ha asesinado personas. En mayo del 91, realiza contactos importantes con el grupo terrorista Sendero Luminoso, y estuvo haciendo una pasantía, o sea, se estuvo educando en técnicas de guerrilla y de mata a gente. Participa activamente en el año 91 en el asalto y quema de la unidad de un metrobús de la Universidad Central de Venezuela. Porque este individuo es de esos encapuchados, de esos asaltantes de caminos permanentes que hay en la Universidad Central de Venezuela. Como la educación es gratuita, tú puedes pasar 15 años y ir estudiando Derecho. Estudiante profesional. Un estudiante profesional, y es un agitador profesional. ¿De dónde sale toda esa información, Daría Jao? Bueno, esto me lo mandaron a mí, pero con mucho gusto yo se lo remito. Pero esto es casi público, es casi público y notorio, y podemos seguir en el año 92, y luego, bueno, siguen todo esto en el año 93, junto a Luis Figueroa y René Cedillo y otros, van a Cuba a recibir entrenamiento terrorista. En este año, Bandera Roja decide infiltrarlo a él y a otros en el movimiento revolucionario 200, que es el de Chávez, porque después rompen por estos amores truculentos que tienen ellos. Participa en varias acciones clandestinas de ese grupo irregular, en asaltos a bancos, secuestros y extorsión. Y en el 97, entra a la fundación, es fundador del movimiento Quinta República, nombrado a la Asamblea Nacional Constituyente y designado como segundo vicepresidente del congresillo. Le fue negado, esto es importante decirlo, le fue negado el Placet en el año 2004 como embajador en Argentina. Ni los Kirchner, ni los piqueteros, ni nadie quiere a este psicópata, ahora ha convertido, nada más y nada menos, que en el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ese es Elías Agua. ¿Y posible presidente? ¿Y posible presidente si el otro, si Dios nos hace el favor? Vamos a ver la relación de Elías Agua con la prensa. Elías Agua con la prensa. Ahí se vio el empujón al reportero de Globovisión, estaba haciendo su trabajo. Él es bruto, pero no loco. Y después de que empuja al reportero de Globovisión, solicitó, tráeme el cassette. Porque se dio cuenta de la torta que había hecho frente a las cámaras de Globovisión. Resulta que fueron sus atláteres, sus ayudantes a buscar el cassette. Y por supuesto, Globovisión se hicieron los locos, ¿dónde está el cassette? Y después, ahí podemos ver en el video, cómo se alzan unas mujeres que están ahí al lado de los camiones. Y niegan, y casi se sublevan contra la autoridad del vicepresidente. Y por supuesto no le dieron el cassette, y por eso nosotros tenemos el cassette aquí. Y por eso lo estamos viendo el video. Ese es el cuento. Pero este, tú viste la actitud de malandraje, la actitud vulgar de empujar a un reportero que no le está haciendo nada. ¿Por qué Hugo Chávez, que es un político inteligente, lo ha demostrado estando en el poder durante 13 años, se rodea de personas como Elías Agua? Y en vez de tener a un José Vicente Rangel, o a otro vicepresidente, por lo menos intelectualmente de otras condiciones, tiene un Elías Agua. Y también tenemos desde Caracas a Julio Montoya, vía Skype, diputado. Bueno, lo tenemos vía telefónica. Diputado Montoya, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Un saludo y un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias. ¿Cuál es su evaluación de lo que está ocurriendo con esta información del traslado de las reservas financieras de Venezuela, de Estados Unidos e Europa, a países como China, como Brasil y Rusia? Bueno, primero, déjeme agradecerle la oportunidad de comunicarnos con toda América, con todos los medios de la Constitución. ...por allá, casi obligado por un régimen comunista y fascista que gobierna este país. Hoy denuncié públicamente una rueda de prensa nacional e internacional, un punto de cuenta que el presidente de la República recibió del ministro de Finanzas, el señor Jordán, y el presidente del Banco Central de Venezuela, el señor Merente, donde se solicita la reubicación de las reservas internacionales de la República a países aliados, entre paréntesis. En ese petitorio le pide realizar la transferencia de estas reservas operativas, es decir, del dinero en efectivo, que se encuentra en Europa y Estados Unidos hacia bancos de China, Rusia y Brasil. El argumento es el siguiente, dice casi textualmente. Es importante resaltar que toda operación electrónica sobre el uso del dólar norteamericano como sistema de pago debe ser conocimiento de la Reserva Federal. Por lo tanto, ésta puede ser o tener injerencia en el destino y propósito. En otras palabras, puede congelar estos recursos en dólares. La pregunta que yo le he hecho al gobierno nacional es qué ha hecho o qué pretende hacer para considerar que la comunidad internacional pueda congelar nuestros recursos. Porque que yo sepa, sólo lo puede congelar las Naciones Unidas por violaciones de derechos humanos graves, como la que ha hecho Gaddafi, o por rompimiento de los hilos democráticos acostumbrados de los golpes de Estado y del fascismo. Y he querido alertar a Venezuela y a la comunidad internacional, que es lo que más nos sorprende, estimados amigos, es que esto nadie sabía de esto. Que si no fuese por los funcionarios del Ministerio de Finanzas, que preocupado por esto le sacaron una copia y no lo enviaron, los venezolanos no hubiesen dado cuenta que esto estaba siendo utilizado o este propósito del gobierno nacional se estaba implementando. Muchas gracias, señor Montoya, diputado Montoya, por actualizarlo en un tema tan importante y revelarlo esta noche a través de este programa, el traslado de las reservas financieras de Venezuela, de Estados Unidos a Europa, hacia Rusia, Brasil y China. Esto es algo grave. El diputado Julio Montoya, que es un diputado muy valiente y coherente, pues ha tenido bien... Aquí tengo la cuenta. Y se nos acabó el tema. Qué lástima, tengo la cuenta original. Danemos que volver. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.